Hola, hola, hello, hello, hola, ¿qué tal, cómo están? Hola, 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 Hello, hello, Bottle, Hojin, I don't know. Ok, vamos a ir esperando a los demás para que se sumen, para que se unan al vivo del día de hoy. Así que cuéntenme cómo está Rafael, bienvenido, bienvenida Rafael. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, mi linda y hermosa comunidad amante del origami? El día de hoy vamos a tener a... de incógnito, te quería saludar, sí, cómo no. Ay, un placer verte, Mariana. Ok, como les iba comentando, el día de hoy vamos a tener a un invitado, su nombre es Maxi Ortiz. Ya te voy a contar, Maxi, lo que me pasa con tu nombre. Maxi es de Argentina y él es un joven diseñador, es un talento que está surgiendo, así que ya vamos a conocer y vamos a platicar un poquito con Maxi. Entonces, vamos a plegar su hermosa estrella Josefa. Ya van a ver a Josefa. Le voy a enseñar las Josefas que yo hice, miren qué lindas. Esta es Josefa, la estrella de Maxi. Esta está hecha con papel... Este es papel cami, normal. Y si la quieren hacer con papel bicolor, pues les queda de esta forma. Es una hermosa estrella. Hola, Marta. Bienvenida. Hola, a todos. Bienvenido a las personas que están acompañando en este momento. Hoy vamos a estar con Maxi Ortiz de Argentina. Él es un diseñador muy joven que acabó de hacer sus propios diseños. Y vamos a compartir un poco con él y él va a enseñarnos su hermosa modelo que se llama Josefa Star. La estrella Josefa. Así que preparen sus papelitos. Me da bastante la luz el día de hoy. Ok. Vamos a ir por Maxi para comenzar a platicar. Preparen sus papelitos después para comenzar a plegar, ok? Maxi, voy por ti. Veamos. Vamos por acá. Maxi. Maxi. Maxi, Maxi. Aquí te encontré ya. Por ahí vamos con Maxi. Vamos a ver. Hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá. ¿Qué nos costó, verdad, Maxi? Costó, pero bueno, acá estamos. Costó, pero acá estamos. Así es. Fíjense que nos costó con Maxi, porque al principio yo le dije el viernes, pero él tenía un compromiso. Me dijo miércoles, después lo movimos para viernes otra vez. Pero al final se pudo. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Tenemos un día caluroso acá en Sacanicolás. Yo vivo en Sacanicolás, provincia de Buenos Aires. Es la ciudad bien al norte de Buenos Aires. Estoy casi al límite. O sea, ya pasando el arroyo ya es Santa Fe. Así que para que se den una idea, estoy más de al lado de Rosario, cerca de Rosario, que de Buenos Aires. Así de bueno. Es que Argentina es enorme, ¿verdad, Maxi? Sí, sí. Es muy linda por todos los lugares donde se vaya, digamos. Y tiene también de todo tipo de clima, porque en la parte, yo he visto, en una parte está haciendo calor, en otra parte está fresco, y en la punta, casi Polo Sur, es la Patagonia, y está totalmente frío. Tal cual. Tenemos la suerte de tener las cuatro estaciones, así que disfrutamos de todo. Eso. Qué bueno, Maxi. Bueno, Maxi, antes que nada, gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un placer estar contigo, platicar contigo. Yo comencé con curiosidad cuando dije, empecé a dar tu trabajo, pero ¿sabes cuál fue lo que yo dije? Este chico tiene talento. Cuando vi a Juana. Tal cual. Juana fue como, ni yo lo podía creer cuando la creé, cuando salió esta estrella dije, no puede ser. Lo veía tan lejos, yo cuando veía todas las figuras de otros autores, yo decía, ¿cómo harán como para, para ver este tema de los, de los ángulos, el encastre, y todo esto para, yo lo veía imposible, algo imposible realmente. Hasta que nada, un día me puse a jugar, buscando esto, lo de los bolsillos y las aletas, y bueno, y fueron surgiendo todas estas figuras, que realmente son un montón, hoy en día. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, Maxi! No, y la verdad, Maxi, es que lo que tú dices es bien importante, porque encontrar esa fórmula perfecta de, bolsillos, aletas, encastre, eso cuesta, porque a veces es fácil crear algo bonito y utilizar pegamento, pero la magia está en utilizar lo que es bolsillos, aletas y encastrar. Tal cual, sí, sí. Así es. Incluso, bueno, tenía una estrella que, bueno, era la única con pegamento, pero opté por, por cambiarla, y bueno, la, la, la dejé de lado, digamos, porque nada, me gusta este tema del encastre, y más el encastre seguro, donde no lleve pegamento. Exacto. Es que fíjate que cuando se utiliza el pegamento, ya se puede decir que ya pertenece a lo que es el T-Bag Folding, que eso sí permite pegamento, pero una estrella así, natural de origami, no permite pegamento. El T-Bag, sí, que es una rama del origami, pero el origami puro tiene que ser encastrado. Buenísimo. No sé si queréis traduciendo o algo, o algo, porque bueno, por ahí capaz que también. Me dijiste que eres de San Nicolás de los Arroyos, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Okay. We are talking to Maxi right now, and he was telling me some interesting things about himself and about his life, and Maxi lives in Argentina, as I told you before. Argentina is a very big and beautiful country. So Maxi lives in San Nicolás de los Arroyos, that is, in the northern part of Argentina, of Buenos Aires, very near from Rosario. And Maxi says that he has created already a lot of designs, and his first design maybe was something with glue, but he wanted to find that formula where you have to assemble the model without using any glue. So that's what he began studying, the assembly, and he understood very well, the secret between pockets and flaps, and he is doing it right now. Maxi, yo ya la plegué, la plegué porque es una belleza, se las quiero mostrar a las personas. Miren, esta belleza es la que vamos a plegar. Se llama Josefa, y miren, así queda de atrás, así queda de adelante, y no lleva ni una gotita de pegamento, ni una, y así por si la quieren con papel doble de biface. Entonces, esta es la estrella que vamos a plegar, gracias. This is the one that we are going to fold, people. Look, it's so beautiful, and it doesn't have any single drop of glue, so get ready to fold this one. Maxi, ¿cómo es que Maxi descubre el origami? ¿Cómo es que comienzas en el mundo del origami? Bueno, mis papás son de Tucumán, que es una provincia del norte de Argentina, y nada, yo cuando era chiquito, siempre terminaba la escuela y me iba de vacaciones allá con mis tíos, digamos, porque la mayoría de mi familia está allá. Y recuerdo que había un programa infantil, donde en los cortes comerciales había un sector que se llamaba mundo de papel. Y nada, ahí empezaban, enseñaban a hacer figuras de origami. Yo hasta ese entonces no sabía que era el origami, y bueno, y ahí aprendí a hacer la pelotita de papel y un pianito, me acuerdo. Esas dos figuras las tengo patente. Sí. Hoy en día la busqué, la publié, el programa este, pero no lo pude encontrar, así que no supe en qué canal era, porque incluso se veía solamente ahí en ese sector. O sea, acá en Buenos Aires no estaba ese canal. Y bueno, después más adelante conocí a la grulla, pero no la hacía como el método tradicional. O sea, yo marcaba todos los pliegues, después la colapsaba y ahí armaba la grulla, que en realidad no era la grulla, era la pajarita, porque la grulla es cuando se afina las piernas. Exacto. Y bueno, después acá en San Nicolás se hizo durante creo que cinco años consecutivos el evento de mil grullas por la paz. Así que bueno, ahí también participé, estuve en la organización, y bueno, y he plegado también mis mil grullas y he armado mis zambasuros. ¿Qué hiciste tus zambasuros? ¡Qué bueno! Y fíjate que eso, mucha gente que hace origami todavía no plega un zambasuro. Es recomendable. Exacto, tienes esa anécdota. Sí, sí. Y bueno, recuerdo que, nada, yo siempre, acá en Argentina, bueno, existe el papel afiche, que es un papel finito, que es escolar más que nada, que un lado es color y el otro es blanco. Y bueno, yo me acuerdo que en febrero por ahí ya me cortaba, viene de un metro por setenta centímetros el pliego. Y bueno, y ahí yo me cortaba todos mis cuadraditos de diez por diez, y hasta tenía tiempo hasta octubre, hasta septiembre o agosto para hacer mis mil grullas. Así que de ahí iba haciendo por día, y bueno, ya está, que llegaba a las mil. La verdad está bueno. Si lo quieren hacer, es una... Es muy recomendable. Sí, es muy recomendable, sí. Aparte, bueno, tenés el beneficio del deseo, por así se dice. Exacto. Una vez que plegas las mil grullas. Así es. ¡Qué bueno, Maxi! Mira, qué lindo comienzo el que has tenido de un programa de televisión. Wow, me encanta, me encanta. Maxi was telling me a little bit about how he began in the origami world, and he says that he was a little child. Maxi used to watch a TV program where they were teaching some origami designs, and he remembers exactly which ones were the first ones that he folded. He folded the little piano, and he also folded the little balloon. And after that, he began folding more and learning how to fold more. And now that Maxi is an adult, he has a chance to participate with the Association of Origami in Argentina to fold cranes because they are folding cranes and they began folding a movement related with folding cranes some years ago. So Maxi got the chance to fold 1,000 cranes. And I know that many of you fold, many of you do origami, but many of you haven't folded the 1,000 cranes because it's something very, not difficult, but it's time-consuming. So, qué lindo, Maxi. Maxi. O sea que tú ya tienes varios años en lo que es el mundo del origami, ¿verdad? Sí, bueno, después también pasé a ser asociado de Origami Argentina. Acá tenemos en Argentina, tenemos una asociación, que es una asociación civil, que se llama Asociación Civil Plegando al Sur, Origami Argentina. Y bueno, desde el año pasado soy parte de la comisión directiva de Origami Argentina. Así que bueno, ahora estamos a full organizando la convención nacional que la vamos a hacer en Tucumán. Así que va a ser lindo volver. Bueno, sí, no hay como plegar con un grupo de amigos, con un grupo de conocidos, los chistes, los abrazos, o sea, eso es algo que no se puede cambiar. Tal cual. Bueno, el año pasado por tema de pandemia la tuvimos que suspender y lo hicimos online, pero bueno, este año vamos a dar la oportunidad, si Dios quiere, de juntarnos todos y poder vernos la cara. Exacto. ¿Para cuándo la van a tener, lo que es la reunión? La convención va a ser en octubre, en el fin del largo de octubre, creo que desde el 8 al 10, o del 7, o una cosa así, ese fin de semana. Todas las personas que son de Argentina tienen que participar, y si hay personas cerca o de otro país que quieran viajar, entonces pues que aprovechen. Tal cual. Vamos a tener tres invitados internacionales, y bueno, después también varios amistades nacionales que van a enseñar sus figuras. Yo también incluido. Qué bueno, Maxi, qué bueno. Maxi, ¿cuándo comienzas a plegar tus propios diseños? Porque yo estuve platicando con Estela Ricotti, y Estela Ricotti te tiene un gran cariño. Yo a Estela le tengo un gran cariño a Estela también, y ella me estaba contando que una vez estaban platicando en una reunión, y le dijiste que tenías poquito de estar plegando lo que son tus pocos diseños, tus diseños. Tenías poquito tiempo, como hace un año y algo. Entonces, ¿cuánto tienes de estar plegando tus diseños? Bueno, y esto surgió en mi primera figura, salió en septiembre del año pasado. Así que es muy poquito. Y bueno, la primera que surgió fue Felicitas, que es mi primera estrella, que, bueno, la muestro acá, con este papel por ahí no se nota mucho. Preciosa. Felicitas. Bueno, por ahí en el encastro... That's Maxi's first design. This is Maxi's first design. Mi primera estrella, bueno, salió esta. Preciosa, preciosa. Y ahora le busqué la vuelta porque no me convenció mucho el encastre, es como que el encastre es medio raro. Entonces, como que la modifiqué un poco, y bueno, a ver, surgió otra, que bueno, la otra por ahí. A ver, la tengo acá. No la iba a mostrar, pero bueno. Como fue la primera que surgió, dije, bueno, la voy a mostrar. ¡Qué linda! Es la misma, el mismo... El mismo módulo, nada más que tiene uno hundido. Y cambia totalmente el diseño. Sí, claro, claro, cambia. Así es. Cambia un montón. ¡Qué preciosa! ¡Qué linda! Y te gustan mucho las estrellas, ¿verdad? Sí, soy amante del origami modular. Kusudamas tengo un montón. Bueno, no iba a mostrar mi habitación, pero yo ahora estoy acá en mi habitación. Y tengo todas, estrellas pegadas a toda la pared y colgadas un montón de kusudamas. ¡Qué bueno! Porque nada, amo el origami modular. Claro, sí es. No, y eso es lo mejor del origami modular. Ponerlo de adorno. Yo también tengo acá bastantes, pero el problema mío es que vienen amigos o vienen personas acá y me dicen, ¡qué bonito! Y se van, se van, se van. Entonces yo prefiero que se vayan a que se arruinen, porque hay muchas personas que tienen ese problema, que las meten en cajas y se las arruinan. Entonces, mejor ponerlas de adorno o regalarlas. Claro, y queda ahí de recuerdo de la ven. Cuando la ven en la figura, se acuerdan de vos. Claro, así es, así es. Yo, mira, la primera que me enseñaste, el primer diseño que me enseñaste con el primer papel, tiene como un alto relieve, ¿verdad? ¿Me la puedes mostrar nuevamente? ¿Felicitas? Sí, esa. Sí, tiene acá en el centro, tiene unas pliegues acá. Exacto. ¿Sabes esa cuál me recuerda? Me recuerda mucho. A la que tienes en tu tatuaje. Ah, a la Francesca. Me recuerda, me recuerda a esa. ¡Qué linda, qué linda! Max, tienes desde septiembre del año pasado, o sea que tienes, ni el año tienes siquiera de estar diseñando tus propios modelos. ¡Guau! Fue un viaje de ida. O sea, cuando empecé a ver esto de buscar estas figuras, empezaron a surgir, a surgir, hasta que, bueno, el último tiempo, me acuerdo que me inspiró un vivo tuyo con una chica, no recuerdo el nombre, que utilizaba triángulos, papeles triangulares. Ah, sí, una chica de Indonesia. Sí, es que eso, en los triángulos, es otro campo de exploración, Maxi. Bueno, ahí me inspiré completamente, totalmente, y ahí surgieron, pero muchísimas estrellas, totalmente distintas y complejas, así, simples, y también conseguí un encastre perfecto, casi oculto, digamos, y, nada, ahí como que volé con la mente, digamos. Te voy a decir algo. Fíjate que yo he visto últimamente muchas personas que creen que están diseñando. Te digo creen que están diseñando porque realmente lo que hacen es tomar un modelo y cambiar los pliegues y ya diseñaron. O sea, toman el modelo de una persona, le hacen dos variaciones y ya es mi diseño. Yo he visto muchos diseños. Entonces, cuando tú tienes experiencia plegando mucho, entonces tú reconoces lo que es una base, un modelo de quién es. Entonces, eso es algo que me fascina de tus diseños. Tus módulos, tus unidades, son completamente nuevas. O sea, ahí no hay de dónde decir, ah, es que esa es una variación. No. Entonces, me gusta mucho eso, que hasta dónde has llegado, porque has llegado muy lejos, porque tanto la unidad como lo que es el método de ensamble son muy únicos, son muy peculiares. Son tuyos, exactamente tuyos, 100% tuyos. Buenísimo. Igual me ha pasado de estar feliz que pensé que había creado una figura mía y no, y después, obviamente no, ya estaba creada. Así que no, 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 no me atribuí el nombre ni a... Eso suele pasar. Eso suele pasar, así es. Eso suele pasar. Y a veces, sí, eso pasa. Acuérdate que el mundo del origami es tan amplio, entonces, hay tantas ideas, pero te felicito porque vas en un camino excelente, Maxi. O sea, estás creando bastante. Yo creo que es porque ya hiciste el click, ya encontraste la fórmula de lo que es la conexión, como me dijiste. Esas son dos palabras bien importantes a la hora de elaborar origami. Lo que es la aleta, lo que es el bolsillo. Entonces, ya, ya, o sea, ya descifraste lo que es la fórmula. Ahora solo estás jugando y ahí iban a nacer muchas estrellas. Sí, sí, sí. Esto con los triángulos fue algo increíble. Bueno, esta es... Esa es de triáng... Qué linda te quedó. Esta se llama Nadia, que es por una amiga origamista de Córdoba. Preciosa, Nadia. Elaborada con triángulos. Triángulos. Bueno, este le tuvo que modificar el encastre porque al encastrar la primera con la última queda muy oculto, así que no se puede encastrar del frente. En cambio, las otras, que son con triángulos también, de atrás, no se ve este... Estas aletitas, digamos. Sí. En cambio, este, bueno, es interno, el encastre, así que queda mucho más más perfecto. Preciosa se está. Esta se llama Luna por una bebé que está en camino. Ay, qué linda. Ya tiene su estrella. Sí. Ya tiene una estrella en su camino. Qué linda, qué linda. Este también con triángulo. Esa está hermosa, Maxi. Esa está divina. Miren qué lindo, hasta dónde ha llegado Maxi. Sí, Noemí, está preciosa. All the designs that Maxi is showing, those are his designs and they are made with triangles because Maxi, how can I explain you? Maxi is very peculiar, very peculiar with his designs. Maxi, when you fold this one, you are going to see that Maxi's units are completely different and the way to assemble them, they are very different too. So Maxi is really creating his own designs. Me encanta. Qué belleza. Maxi, qué lindas. O sea, tienes para elegir para enseñar en la convención. Tal cual. Amo los centros así. Me encantan. Lindos. Sí, porque le da vistosidad a la estrella. Está un poco más diferente a las demás. Qué linda. Bueno, esta se llama Marta, perdón, María Esther, que es por mi abuela. Y después, bueno, ahí se, por mi abuelo con el mismo centro parecido. Qué belleza. Que se llama Germán. O sea, todas las estrellas tienen nombre de personas. Me copié un poco de Carmen igual, de Carmen. Sabes, pero sabes, es porque le das valor a alguien que quieres, a alguien que amas. Entonces, tiene que tener el nombre de una persona. Tiene que ser un nombre especial. Sí, sí, tal cual. Aparte, ya llega un punto que no sabes el nombre de quién ponerle. Y por ahí te acordás de alguien y bueno. Exacto, así es. Y más tú, que tienes tu familia, te he visto con tus sobrinitos. Al principio creí que eran tus hijitos y yo dije, ay, Maxi es papá, pero no, son tus sobrinitos. Entonces, ahí tienes muchos nombres para ponerles a las estrellas. Tal cual, sí, sí. Bueno, Ignacio tiene su nombre, su propia estrella también, que esta es la segunda que creé, que se llama Ignacio. Qué belleza, qué linda. Que es con ocho papeles. Parecen que son más, pero son ocho solamente. Look at that one that Maxi is showing. That one is folded only with eight sheets of paper and it looks like it has more, but no, it's only eight. Qué lindas, Maxi. Qué emoción. Ale. Qué bueno, Maxi. Cuando surgió esta también, fue como, cómo pude haber creado esto, esto tan, tan genial. ¿Cómo estás guardando tus récord de estrellas? Porque ya tiene bastantes, entonces, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo estás manejando tu, cómo te puedo decir yo, todo lo que es tu proceso creativo, cómo las estás guardando? Bueno, yo, cuando surge alguna, ahí nomás aprovecho, saco foto al fotodiagrama, y ahí nomás, como bueno, yo soy diseñador gráfico también, y fotógrafo profesional, son mis dos títulos, ahí nomás, me pongo a diseñar el diagrama, así que ya prácticamente tengo los diagramas de todo. Qué bueno, te felicito, porque sabes, ese es un problema que tienen muchos de los origamistas que no saben diagramar, entonces, el buscar una persona que le sabe el diagrama, entonces, eso se les complica mucho, pero así como tú que tienes, puedes diagramar y plegar al mismo tiempo y crear, diseñar, o sea, ya tienes todo, todo el trabajo hecho. Sí, 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 es genial. Qué bueno, Maxi, qué bueno. Maxi, de todas esas estrellas que me has enseñado, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que tú puedes decirme, Mariela, esta es mi favorita? Yo sé que es difícil elegir un solo modelo, pero siempre hay uno. Pero, no, esta, amé esta. Preciosa. Aparte, bueno, el nombre también significaba por mi abuela, así que, también tiene un valor muy importante también por eso. ¿Cómo se llama esa belleza? María Esther. María Esther, qué preciosa. Maxi is showing us his favorite creation, the name of this one is María Esther, and it's an honor to Maxi's grandmother. And Maxi has a big advantage, you know, he's designing his own models, and he's a graphic designer, and he's a professional photograph. so he takes pictures, he makes the pictures, and he makes the diagrams, so he can keep a track of all the designs that he's creating, because he has created a lot. Maxi. Bueno, Maxi, entonces tenemos que ir guardando material para ver si sacamos un libro pronto. Sí, estoy en proyecto, si todo sale bien, va a estar en camino. Me avisas entonces, porque yo los libros de modulares, a mí me fascinan, todo lo que es estrella, todo lo que tiene que ser estrella, me encanta. Por allá dice Noemia, le encantó la star María Esther. Le ha gustado mucho. Qué bueno. Maxi, ¿quiénes han sido tus influencias en el origami? Bueno, Carmen, por el... Carmen te conoce bien, así es. Nada, tenía ganas de tener algo referido al origami, bueno, en ese entonces no tenía figuras propias, así que pensé en una figura que me haya volado la cabeza y nada, fue la Francesca, Francesca, que... Y bueno, fue la... Estás contigo, así es. Así es, preciosa. Y bueno, María Cisnakaya, también. Ah, María, otro trabajo muy grande. Son mis referentes, digamos. Así. es. Pero fíjate que en todas... Bueno, como tú dices, tú te han inspirado dos grandes monstruos dentro del campo del origami. Dos personas que diseñan mucho y tú que tienes la experiencia de plegar con Carmen y con María, uno puede perfectamente distinguir cuáles son los modelos de Carmen y cuáles son los de María. Y los modelos de ella tienen impregnada la personalidad de ellas. Entonces, yo siento que tus modelos también tienen muy impregnada la personalidad de Maxi. Mira, buenísimo. Ya les estás, les estás dando ya personalidad. O sea, ya la gente puede comenzar a identificar lo que son tus modelos. Buenísimo. Maxi, vamos a, le voy a traducir a las personas. We were talking with Maxi and he was teaching me different designs. He has beautiful stars and wonderful news because Maxi, he is, right now, he has a lot of beautiful designs and he keeps, ah, look at that one. Maxi, ¿por qué nos provocas? Maxi, he's creating a lot of designs not only with squares but he's using triangles. so he is thinking about a book because he already has a lot of designs and the advantage he has is that he can make his own diagrams and he says that one of the persons that influenced him a lot was Carmen Sprum en María Sinagascay. Ay, no, eso está hermoso, Maxi. Qué linda. Es una de las que más me ha gustado. ¿Cómo se llama esa? Esta se llama Andrés. Andrés. Esta está buena porque es tipo tridimensional. Sí, sí. Tiene el centro que... Esa es una belleza, Andrés. Andrés, fíjate que me, presiento que muy pronto te voy a estar viendo por ahí enseñando tus modulares en alguna convención con Ilangaril. Esperemos. Ya vas a ver, ya vas a ver. Qué preciosa. Qué linda. ¡Ah! Qué belleza, Maxi. Bueno, hasta la de los centros así también me encantan. Dios mío, Maxi, las queremos plegar todas. Por ahí dijo Ale de Montevideo que quieren ese libro en Montevideo. ¡Qué linda, Maxi! ¡Ay! Y miren la parte de atrás. ¡Qué belleza! Para que vean que Maxi es un talento, como les dije, es un talento emergente. ¡Qué barbaridad! Con triángulos también. Hermosa. ¿Verdad que los triángulos son lindos para trabajar? Sí. Después está con cuadrados. ¡Qué divina! Divina, divina. ¡Qué preciosa! Welcome, Princess Sandy. Por ahí tienes una amiga que te está viendo desde Grecia. ¡Ah! ¡Saludos! ¡Qué belleza, Maxi! Miren, Maxi nos está deleitando. ¡Qué lindas! Está con cuadrados. No, yo estoy más que encantada. Sí, yo amo. Yo amo los modulares. ¡Claro que sí! Miren qué linda. ¡Ay, Maxi! ¿Esa cómo se llama, Maxi? Tengo el machete acá. Pues como te imaginaste un montón, entonces me he olvidado el nombre. ¡Claro! ¡Qué linda! Esta se llama Santino. Santino. Miren qué hermosa. Divina, divina. Te felicito, Maxi. Te voy a decir algo. Yo he visto a muchas personas, hay muchas personas que pliegan en Argentina. Hay muchos, muchos, muchos pliegadores. Pero, ojo, no hay diseñadores. No he visto muchas personas que diseñen. No he visto personas que diseñen. Entonces, te felicito, porque eres, creo que eres la única persona que está diseñando calidad de diseños y unos diseños hermosos. porque esos diseños son diseños de jornadas, como te digo, de origami, de convenciones extranjeras. Así que, te lo digo, sinceramente, tienes un buen futuro dentro del mundo del origami. Muchas gracias. La verdad, me emociona, porque yo lo oía, como te dije al principio, lo oía algo imposible. Y nada, fue jugar, así que, le digo a la gente que se ponga a jugar y tratar de ver qué surge. Es algo increíble. Y cuando empezás a crear, y crear, y crear, y bueno, sale un montón de figuras. Exacto. Tú me recuerdas a otra persona que admiro mucho y que últimamente conocí a Susy de México. Susy de México también es otra persona que pliega mucho y todo es sin pegamento y una cantidad de trabajo que es tan nuevo que está haciendo. Y si yo comparo el trabajo de Susy con el tuyo, los dos son súper diferentes y muy lindos. Qué bárbaros. Ahí dicen, esperamos que las enseñes en Tucumán, dicen por ahí. O sea, algunas vamos a enseñar. Divinas, divinas, Maxi. Qué barbaridad. Maxi, ¿cuántos diseños has creado hasta ahora? Creo que he llegado a las 20. 20 estrellas. Tenía algunas más, pero bueno, como esto que decís vos, yo no le veía tanta calidad así como en el origami, entonces como que las decidí dejarlas de lado y bueno, capaz que en un futuro las vuelvo a agarrar y surge algo de más calidad, digamos. exacto, así es. No, pero como te digo, tus estrellas son de calidad, están internacionales, están divinas, divinas todas, Maxi. Te felicito, te felicito. Miren qué lindas. Eso dice Maxi que los invita a que jueguen y es cierto, hay que jugar, hay que jugar y crear. Me gusta también eso, eso que tienes por ahí, lo que es ese toque tridimensional que le das. muy bonitas, muy bonitas, tienes unas estrellas muy interesantes y también me gusta que varían el número de picos, no solamente tienes estrellas de ocho, sino que tienes de más como la que vamos a plegar el día de hoy. Tal cual, sí, la Josefa. El nombre, bueno, es algo gracioso porque tengo a mi tía que se llama Juana Josefa y en realidad Josefa es como un nombre medio antiguo y entonces como que lo usamos algo gracioso y bueno, recuerdo que cuando yo estaba en pleno proceso de creación, ella me dijo ¿cuándo vas a ser, cuándo va a salir la Josefa Star? Y bueno, le dije pronto, pronto y bueno, surgió. Y salió, salió la Josefa Star y no cualquier estrella, sino que una señora Josefa Star y mira Maxi, se ven lindas de un solo color, o sea, es decir, con un solo tono, así como tú que las has plegado con celeste y rojo. Por ahí ustedes pueden plegarlas con los colores de sus países, por ahí Noemia la puede plegar con los colores de Brasil, verde, amarelo, o Raquel que está acá en Canadá también con rojo, blanco. Entonces, qué lindas, te felicito Maxi, qué barbaridad. Guau, en Tucumán te van a, vas a dar unos talleres hermosos entonces. Allá está una de mis primas, así que me está pidiendo una con su nombre. Tiene que salir la Betty Star. O Betty Luz Star. Ya va a salir. Ten paciencia, Betty, que este chico te la va a crear, ya va a salir. Qué bárbaro. Y bueno, con Josefa lo que surgió, bueno, esto de Origami Use fue también la que fue justo que creé esta, entonces se me ocurrió enviar el diagrama a Origami Use. Y bueno, salió seleccionada para publicar en The Fall. Bueno, mi inglés, perdón, es malísimo. No te preocupes. Felicidades porque salió en Origami USA. Bueno, también te quiero agradecer a vos para haberme explicado cómo subir el diagrama en todo ese tema y bueno. No, es que hay que ayudar a la gente lo más que se puede. Maxi, yo como te digo, te he visto mucho talento, entonces en lo que se te pueda contribuir, pues adelante. Buenísimo, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Así que también feliz que se pudo publicar ahí. Exacto. For the people who like diagrams, this star that we're going to fold today, Josefa Star, you can find it in Origami USA because this is the first diagram that was published, the first diagram by Maxi. Espero que haya muchos más diagramas, ¿verdad? Sí, seguramente. Así que si quieren el diagrama, lo pueden buscar ahí. Está gratis para asociados y no asociados. Exacto. So if you want to look for the diagram, you can find it in Origami USA. Maxi, te quiero contar, perdón, con respecto a tu nombre. Al principio no te decía Maxi Ortiz, sino que te decía Maxi López por el futbolista. Me confundía, me confundía, pero no, Maxi Ortiz. OK, Maxi, entonces, comenzamos a plegar a Josefa. Dale, buenísimo. Excelente, excelente. OK, everybody get ready with your papers. We are going to begin folding Josefa's star. Get ready because it's a beautiful star. The assembly is very strong. As I told you, it doesn't have any glue. And look, it's super, super strong. You can fold it with any color you want. Yes? So, get ready. Preparen sus papelitos porque vamos a plegar a Josefa. No lleva ni una gotita de pegamento y tiene un encastre super fuerte. Yo le halo por cualquier lado y no se desarma. Esto es una belleza. Así que preparen a Estrella Josefa. Van a necesitar 12 cuadrados. El modelo, el módulo es sencillo, así que presten atención. Y para las personas que les gusta plegar rápido, pueden ir avanzando. So, I am going to turn off the comments. Vamos a apagar los comentarios, digamos, para que la gente pueda ver bien. OK, Maxi, somos todo estudios. Let's get ready with Josefa. Buenísimo. Se ve perfecto ahí. Se ve perfecto, Maxi. Bueno, vamos a empezar con el color hacia abajo y vamos a llevar el borde de abajo hacia el borde de arriba, pero vamos a hacer solamente un pinch del lado derecho. Solamente una marquita acá del lado derecho. Just a pinch. So, we're going to begin folding like that, but just a pinch. OK? And the white side up. If you want, that's going to be this color. Look. White. OK. Y ahora vamos a llevar la esquina izquierda, inferior, hacia esa marquita que hicimos y vamos a marcar la diagonal desde la esquina superior. OK. That pinch is going to be the reference for you to make a crease from the corner to the pinch. Perfecto. Ahí. Ahora vamos a dar vuelta. Y lo vamos a rotar hacia abajo para que nos quede la punta hacia abajo. Perfecto. Y ahora vamos a llevar todo este borde hacia la diagonal que tenemos debajo. OK. Y marcamos todo el pliegue. Perfecto. Miren gente, aquí no tienen dónde prenderse porque Max explica muy, muy bien. Y desdoblamos. Excelente. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar la esquina de abajo hacia la línea, el borde de arriba y la línea que hicimos hace un ratito. Perfecto. Hacemos coincidir todo. Una vez que coincidió, marcamos el pliegue completo. Una vez que tenemos esto, lo vamos a dar vuelta nuevamente. Y acá lo que tenemos que hacer es un, creo que es un squash. que no sé cómo se dice en español, nunca lo supe. Casi toda la gente dice aplastar squash, pero no suena bien, así que dejémoslo como squash, Max. Suena más elegante. Genial. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir el dedo por acá, el bolsillo que tenemos acá, y lo vamos a abrir, y fíjense en que esto se nos tiende como a cerrar. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar este bordecito, esta esquina que tenemos acá, la vamos a llevar hacia esta diagonal que tenemos acá. Así que abrimos, cerramos como la página de un libro hacia la izquierda, y hacemos coincidir esta línea con el borde blanco que tenemos, y acá en la esquinita lo aplastamos un poquito para que se apoye mejor. Y una vez que coincidió, marcamos los dos pliegues que tenemos del lado derecho. Y también coincide con el pie de atrás, todo queda bien alineado. Con el borde, sí, sí. Exacto. Ahora lo que tenemos que hacer es agarramos la aletita de arriba, y vamos a llevar todo este borde hacia la línea diagonal que tenemos acá. perfecto. Si quieren lo pueden girar como para ayudarse un poco mejor. Yo voy a tratar de no girarlo tanto para que no se pierdan. Ok. Y fíjense en que coincide también la esquinita esta con la esquinita blanca que tenemos debajo. Claro. Así que una vez que coincidió todo, marcamos el plie completo. Excelente. Y vamos a desdoblar. Ok. Bueno, mis diseños tienen bastante esto de hundir, doblar, desdoblar. El hundido es bastante común en mis figuras. Sí, y también te ayuda como para pre, son como pre-crease, lo que decimos en inglés pre-crease, que es para establecer lo que son los pliealles. Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hundir este triangulito que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es lo abrimos un poquito y invertir este pliegue que tenemos acá, lo vamos a convertir en montaña. Entonces nos ayudamos un poco, lo metemos hacia adentro y ahí lo ayudamos para que quede escondido. That's a reverse folding. Exacto. Un pliegue invertido. Excelente. Entonces lo que hicimos fue esconder la aletita que teníamos acá y la escondemos hacia adentro. Excelente. So that's a reverse folding. The triangle that you just folded is going to be inside. Look. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a llevar este borde hacia la línea central. Excelente. Llevamos todo y una vez que coincidió marcamos el pliegue completo. y este sería el módulo completo. Perfecto, Maxi. Ese es el módulo terminado. Miren qué sencillo. Es un módulo muy bonito y muy muy preciso. So I don't need to be translating everything because Maxi is very specific and very clear with the direction. So look, that's the module and it's very good. It's perfect. You don't have any, any, any way to be running with it. Okay? So that is one. Vamos a ver entonces, vamos a preguntarles qué tal. So I am going to ask you and tell us I'm going to turn on the comments So how is the module? Could you do it? ¿Pudieron plegar el módulo? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Bueno, les comento. El módulo así como está ahora es la estrella que surgió al principio que vendría a ser sin estas aletitas que tenemos acá ahora que después que terminó resultando la estrella final que me gustó mucho más terminada con estos pliegues que dejándola así. Así que si quieren podemos hacer todos los módulos sin estas aletitas como para ver cómo queda y después una vez terminada sí le hacemos las aletitas estas como para que vean cómo queda también terminada la otra opción. Excelente. So look are you okay? Excelente. Yeah, he's going to repeat but va a repetir Lil Mon. Miren, Maxi está diciendo que tiene son dos versiones y es cierto fíjate Maxi que yo traté de plegar esa que acabas de explicar y no la oye como pero ahorita sí entendí. So Maxi is going to continue folding them so if you couldn't do it do it again and we're going to continue folding again I'm going to turn off the comments bueno vamos entonces a continuar plegando con Maxi avancen lo que pueden y ya ven qué linda queda pueden sacar dos versiones diferentes ok Maxi casi todos dicen que sí solo hay algunas personas que entraron tarde y la quieren y quieren volver a ver pero aquí estamos con buenísimo tenemos 12 módulos por adelante así que no se preocupen excelente después en los últimos vamos a ir avanzando rápido igual ok llevamos el borde de abajo hacia el borde de arriba y marcamos solamente un pinch del lado derecho just the pinch y ahora llevamos la esquina inferior izquierda hacia esa marca hacia el pinch que hicimos hace un rato y marcamos las diagonal desde la esquina superior izquierda exacto marcamos el pliegue completo preciosa preciosa me encanta me encanta como te digo hasta el cómo plegar el proceso se disfruta buenísimo ahora vamos a dar vuelta vamos a rotarla para tener la esquina hacia abajo y llevamos este borde hacia la línea inferior diagonal hacemos coincidir una vez que coincidió marcamos el pliegue completo y desdoblamos perfecto ahora llevamos esta esquina hacia el borde superior y hacia el pliegue que hicimos hace un ratito una vez que coincide marcamos el pliegue el pliegue completo excelente ahora vamos a dar vuelta y vamos a hacer el squash la única palabra en inglés que me sale bien creo squash perfecto marcio ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta esquina hacia el borde blanco que tenemos acá y tirando esto hacia abajo así que tiramos hacia abajo y esto lo empujamos hacia que coincida hacia la línea el borde blanco acomodamos acá la esquinita una vez que coincidió acá marcamos el pliegue que coincide con lo que tenemos abajo ahí me encanta porque doble coincidencia la línea que está acá con la en la capita de abajo todo coincide perfectamente sí y ahora bueno agarramos esta letita que tenemos acá arriba y llevamos este borde hacia la línea que hicimos recién perdón hacia esta diagonal que tenemos acá y esta esquinita va a coincidir con la esquinita blanca que tenemos acá por eso si no está bien cortado en cuadrado el papel puede ser que no le coincida pero no pasa nada no les afecta en la figura terminada desdoblamos y ahora tenemos que hundir este triangulito que hicimos hace un rato así que abrimos un poco lo metemos hacia adentro y le invertimos el pliegue este que tenemos acá arriba es un reverse folding muy bien Maxi que linda que linda fíjate que no es lo mismo plegar con el diseñador que te lo explica otra persona yo le digo muy lindo plegar con el diseñador porque ustedes le dan los tips esas cositas extras que uno necesita tal cual ahora lo damos vuelta del lado del frente y vamos a llevar todo este borde hacia la línea central que tenemos una vez que coincide marcamos el pliegue completo perfecto vamos bien y este sería el módulo terminado divino beautiful unit you can see vamos con otra vamos con la siguiente así que si se les pasó algún otro aquí vamos con Maxi llevamos un borde de abajo hacia el borde de arriba marcamos solamente un pinch llevamos la esquina de abajo hacia ese pinch y marcamos la diagonal desde la esquina superior izquierda excelente vamos a dar vuelta lo rotamos para que quede la puntita hacia abajo llevamos todo el borde hacia la diagonal perfecto y una vez que coincide marcamos todo desdoblamos y llevamos la punta hacia el borde superior y hacia la marquita que hicimos hace un rato exacto recuerda que el tip es la nueva línea que hiciste no hacia el centro ok claro no es el pinch sino la marquita ahora damos vuelta y hacemos el squash perfecto perfecto esa parte me encanta porque tienes que alinear perfectamente y ahora llevamos el borde hacia la diagonal que tenemos acá marcamos todo desdoblamos y hundimos este triangulito que hicimos recién le he invertido perfecto damos vuelta y llevamos el borde hacia la línea central y ya está y ya está el módulo terminado por arte de magia continúa plegando y voy a activar los comentarios para ver cómo vamos cuéntenme cómo van cuántas cuántas llevan cuántas llevan cuántas unidades llevan porque yo sé que tengo aquí unas personas que plegan súper rápido so how many units have you folded so you can see I am not translating everything because Maxi explains perfectly so if you have any question just answer just ask ok vamos a ver buenísimo cuántas llevan vamos a ver todavía no me han puesto a Raquel ya lleva cinco Cintia lleva seis ya buenísimo Vanessa Vanessa tres muy bien buenas tardes ok vamos a continuar vamos a continuar entonces con Maxi nos va a continuar explicando enseñando mostrando las otras Adri lleva cuatro ya así que vamos súper bien buenísimo en este momento Maxi le va a poner un poquito de velocidad claro perfecto ay tenía que ser Luciana Luciana ya lleva siete buenísimo es que qué bárbaros qué bárbaros bueno voy a escribir los comentarios nuevamente para que puedan ver claramente ok vamos bien Maxi vamos súper bien entonces buenísimo por suerte no es complicado el módulo así que no el módulo es muy bonito sabes que me gusta del módulo que todo es muy exacto o sea esto sinceramente lo puede utilizar una persona en una clase de matemática porque hay los ángulos son muy buenos tiene mucho ángulo bonito tu estrella además de que todo tiene que ser exacto si si no se hace de forma exacta no queda bien te cuento por qué yo comencé a plegar esta y me salió mal sabes por qué porque cuando levanté la aletita levanté la aletita no para el nuevo para el nuevo pliegue sino que para el centro para el pin no me había dado cuenta de ese pequeño detalle hasta después dije ah ya entendí entonces así fue como logré plegar esta ya viene igualmente hoy cuando volví a ver mi diagrama me di cuenta que te envié el diagrama erróneo porque faltaban algunas indicaciones en ese diagrama si ahí me perdió un poquito pero como se llama lo logré sacar la logré sacar ya la entendí después buenísimo si después me di cuenta hoy y dije uh espero que lo haya podido lograr y dije yo no claro que sí claro que sí aquí está el resultado me gusta más así aquí le mezclé cuatro colores pero de Duopaper me gusta más como queda así cuando se le ponen los colores y si se hace así de un solo color como lo hiciste la de la bandera argentina queda mucho mejor todavía queda linda quiero hacer una negra con rojo uh debe quedar divina también sí va a quedar linda en cualquier rato Maxi en cualquier rato puede ser que se corte el vivo si se llega a cortar el vivo volvemos a entrar porque en este momento Instagram está limitando los vivos a una hora ok ah volvió a una hora sí volvió a una hora nuevamente de un Instagram con sus cambios raros sí sí yo hace un montón que no hago vivos antes hacíamos con Mariano ay Mariano Mariano es otro que por ahí tiene que estar Mariano y si no está Mariano Mariano te enviamos un abrazo sí Mariano tiene su estrella también me olvidé de ponerla acá que la tengo pegada en la pared tiene la estrella Mariano nos la vas a enseñar sí 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 después la busco y les muestro está buena también esa porque tiene bastante módulos quedó buenísima nos la vas a enseñar la estrella Mariano entonces dale es Mariano ay me acabo de acordar de algo que estuvimos platicando con Mariano ¿te acuerdas Mariano? estuvimos platicando de los sapos y las arañas ja 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 Mariano que tiene su grusentina era bella la gruyantina gruyantina sí que eso dice el diagrama Mariano es la persona que está creando está creando Mariano también también está creando Mariano sí Mariano también está full con sus creaciones magnífico adelante Mariano con su dicho de qué pasa así sí y ahí modifica ay Mariano que también así logró la omega la inversa la inversa sí 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 así que si la quieren buscar no recuerdo su Instagram pero tú tienes también vivos en tu cuenta ¿verdad? sí tenemos bueno con él con Mariano y bueno hay otras personas también que fueron fueron invitadas pero no hacen buenas mancuernas ustedes con Mariano los dos hacen una buena mancuerna con Mariano es un buen sí nos reímos mucho qué bueno qué bueno si si la live es corta people we're going to enter again because now lives are limited to one hour again in Instagram so for the assembly we're going to to get back so get back again because very soon it's going to be caught muy pronto se va a cortar ah ok sí es que no se en Instagram con hay tantos cambios que hace sí vos tuviste problemas también que no podías hacerlos vivos tuve el problema de que no podía subirlos no podía compartirlos cuando yo los compartía se podían ver hasta ocho horas después entonces con esa nueva versión de Instagram pero ya después se me corrigió eso pero me costó bastante buenísimo la verdad que ayudó un montón los vivos de Instagram para pasar la cuarentena ayudaron bastante sí ayudaron bastante la verdad ya casi se corta ya volveremos ya volveremos no me ha enviado el reminder vamos a ver si se corta ya saben si no se corta pues qué bueno pero no creo espero que quede guardado hoy sí queda guardado eso sí buenísimo ya tengo backup lo que tengo el problema es que Instagram está eliminando algunos vivos con el tiempo se pierden los vivos porque por ejemplo hay unas personas que me dijeron Mariela quería empregar una estrella de Lidia y ya no estaba el vivo en mi Instagram y yo no lo borré la rosa de Jordi Adel muchos me dicen Mariela y la rosa y ya no tengo el vivo de Jordi Adel entonces a veces se pierden los vivos mira todos mal Instagram mal estamos mal con Instagram se está portando muy mal se está portando mal ya me faltan dos y termino miren Maxi le faltan dos Maxi me dice just tú ya me lo mandó me dice 1.50 que eran 1.50 un minuto con 50 segundos buenísimo igualmente el encastre lo hacemos después excelente so very soon the live is going to be caught so come back for the the assembly ok vamos a ver pero si alguien se sumó se sumó tarde puedo explicar el último módulo perfecto perfecto miren qué belleza y súper fuerte súper súper fuerte linda linda estamos vamos 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 miren qué belleza esta fue la única que hice no hice una más grande también porque presenté para para una exhibición de Oriami que se va a hacer en Catamarca posiblemente qué lindo así que hice estrellas grandes mías como para presentarlas ya me imagino pero bueno tienes que plegarla bastante para presentarlas porque están preciosas sus estrellas Mariana pero son dos las que todas están lindas pero son dos las que llamaron mi atención ya te dije te dije cuáles pero ya se me olvidaron los nombres sí que son tantas que ya no sí así es vamos a ver cómo van con los módulos vamos a encender los comentarios nuevamente ok se corta el vivo en este momento regresamos con el encaso y Gracias.